Era la horda anfibia que trasegaba todo el día de tus riberas a tus corrientes, de tus arenales a tus bosques. Un juego de aguas y un zambullir perpetuo entre las hartadas de naranjas y los atracones de guayabas, entre la disputa horrenda por el quesito y la panela. Pero, oh río manso y hospitalario, lo que es gente no volverás a remojar junto a tu villa. La edificación urbana ha invadido tus dominios y los trenes ferroviarios te pasan por la cara. La policía de la civilización no admite en tu regazo ni paños a la griega ni olímpicas desnudeces. Sus trajes de paraíso se los reservan para centros más cultos. Mas nunca faltarán en tus riberas ni poesía ni hermosura, porque por mucho que te dañen la simetría y el confort urbanizadores, nunca podrán avasallar del todo el desgaire armonioso de tu gentil naturaleza. También allá, donde fuera, pues tumbaron la plaza y empezaron las reformas, porque nos llevó el ensanche. Así decimos desde que volvieron anchas las calles estrechas. Nos llevó el ensanche. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿Dónde la guarida, refugio de ayer, borró el asfalto de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer? En la sospechosa quietud del suburbio. Ya no existe la calle Ricaurte, ya no existe la casa, ya no existe la reja, ya no existe la ventana. Como todo en Medellín, se lo llevó el ensanche. Que se lleve el ensanche, mi recuerdo. Esta es una ciudad amurallada entre montañas. Uno mira en torno, alzando la cabeza, y ve solo la línea azul de los montes, lejos sus picos. Es el borde de una copa quebrada. Las calles como brazos de un magnífico prestidigitador, de hermosos dedos y mangas relucientes. El niño caminando el mapa de este barrio con una atmósfera tan pura como la del más remoto lugar. Hacia San Juan, la carretera está llena de polvo, y las barandas de las casas son blancas, cualquiera sea su color. En todos los solares hay guayabos. En cosecha, docenas de guayabas se pudren en el suelo, y se ven ventanas con avisos de lados caseros desde la carretera, colinas suaves, pastos sembrados, naranjales o árboles extrañamente dispersos. Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules como ojos de gringa. A veces apestas a gasolina y hollín, mi pequeña Detroit. Cuando me abrumas con tus puercos olores, siento piedad por tu insensato autodesprecio. Ni siquiera hay un rinconcito en tu monstruoso corazón de máquina para que florezca la flor bella, la flor inútil de la poesía. No hay lugar para mis hijos y no encuentro trabajo para mí. Medellín crece hacia un lado, su progreso es para pocos, depende también de ti la injusticia en Medellín. Por aquí no tenemos carro de basura, ni árboles en las esquinas, ni lámparas en la frente de las casas. No hay nomenclatura, no hay agua. La sed hace de las suyas cuando recibe un beso y se detiene la respiración. Cuando se carcajea la noche desnudándose, cuando amanece trastabillea el corazón. Fundación Amor por Medellín y por Antioquia. La diferencia entre usted y yo es medio paisaje. Lo que usted deja ver y lo que oculta contra lo que yo dejo ver y lo que oculto. Usted está bañado, limpio y yo no. A usted le da vergüenza, a mí no. Usted va de afán, yo no. Yo sé cómo se ríe usted. Yo conozco el mecanismo profundo que mueve su alegría. Yo también lo tengo. Yo también miro un árbol o una calle y los pongo en movimiento. ¿Qué hizo la plata? Me la meca cien cositas. Uy, si esta raza de gallinazos barbaos no existiera, yo no me explico cómo podría funcionar este circo que llaman Medellín. indigentes que en la noche adornan el carnaval. El dolor profundo de este barrio, nadie sabe cómo se llama. Mientras tanto, a dos cuadras de aquí, la administración de la ciudad ignora la realidad o actúa caracterizándose por la ineficacia, llamando pan al vino y vino al pan, un tanto a la manera de quien miente, un tanto como quien hace mal las cosas. Así como las hormigas cambian discretamente de sitio las montañas. Hay otra comuna que sus habitantes construyen desde la cotidianeidad de sus silencios. La playa hermosa donde se han ido apilando restos de viejos naufragios. La violencia, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, la represión. Este es el caldo de cultivo donde crece la rosa y crece el reptil, como diría el poeta. Una playa que la gente ha querido y decidido limpiar a sí mismo como la construyeron. Un ladrillo acá, un grito desde terraza a terraza, una señal o morisqueta, una panela compartida, una salsa bailada desde la esquina, el chisme, una teja aquí, una libra de arroz fiada o un fierro todavía humeante y una sospecha como novela de Kafka y unas ganas inmensas de vivir. en la eterna la eterna de los borrachos filósofos en la eterna la tacita de la jerga en la eterna de los culebreros y cuenteros en la eterna reúse con cara de paisa en la eterna esta es la eterna en la eterna selva con olor a desvare ¡Gracias!